Mike, gracias de verdad por estar en República Dominicana, de aquí son de 499, Anthony Club. En esta noche, ¿qué tal? ¿Cómo se siente tú de estar en este evento, venir a representar ya el mundo entero? Pues sinceramente, la Isla Hermana, yo me siento como si estuviera en mi isla, papi, de corazón Anthony. El apoyo de los menores, de la gente grande, las mujeres, los tigres, como se dice acá, me apoyan mucho. Y es algo sorprendente, siempre, siempre, ¿sabes? Como siempre te digo, la Isla Hermana en Puerto Rico hay muchos dominicanos. Y que acepten mi música, entiendes, y que me apoyen, porque cuando el dominicano apoya, apoya de verdad. Es algo grande que me motiva y sé que va a ser para largo. Vamos a tener una buena relación Santo Domingo, la República, con el John King. ¿Qué se siente representar en este espacio de la nueva era, jóvenes, talentos que estaban esperando este sueño? Y tú te has colocado rápidamente, se puede decir, mucha gente viéndolo de fuera, te has colocado en el mundo y con un trabajo extraordinario. Mucha gente, como tú dices, lo ven como que es fácil y rápido, pero sinceramente fue un proceso largo, largo, que si te gusta hacer algo no lo vas a ver, como que es difícil. Pero sinceramente hay que dedicarle tiempo. Pero hablando de la responsabilidad que uno tiene, es como que, ¿sabes? Uno tiene la brújula, toda la juventud te apunta y te pone una responsabilidad que uno no puede fallar. ¿Entiendes? Que lo que hago es que es un compromiso ya que uno tiene y lo disfruto, soy que sincero. ¿Cuántos años esperando consolidar este sueño, esta carrera, esta extraordinaria que llevo? Yo empecé a cantar, a meterme en el mundo de la música a los 19 años, ahora mismo tengo 25. Es un proceso, yo pensé que era escribir y grabar y suéltala y no es así, he tenido que aprender mucho. La música me cambió la vida, sinceramente, y gracias a Dios estoy aquí dándole lo que a la gente le gusta. Y gracias a todo el que esté viendo, es que yo estoy en donde estoy. Compartir escenario y ya tener temas también con aquellos grandes que quizás tú habías soñado en un momento dado, ¿qué se siente? Pues sientes que vas por el camino correcto, Antonio, sientes que como que estás haciendo las cosas bien, que estás encaminado. Y es algo que, ¿sabes? Un ejemplo, yo escuchaba, veníamos escuchando canciones desde Arcángel y uno dice, por darte un ejemplo a un artista, y en la escuela yo le escuchaba, yo tengo ya una canción con Arcángel, entiende que pronto la vamos a estar en un par de minutos cantando ahí, la gente, ¿sabes? La va a cantar a gritos y es algo que me lo disfruto. Antes lo vi desde las gradas, hoy día estoy ahí en el juego, en el campo. ¿Qué decir a esos nuevos jóvenes o esos talentos que tienen ese sueño, pero que hoy en día hay que trabajar mucho y a veces se pone complicado? ¿Qué mensaje decirle a los muchachos? Pues sinceramente que no vean, no se dejen llevar por lo que ven, porque muchas cosas uno lo hace ver fácil, pero en realidad tiene que poner trabajo, es enfocarse en lo que tú quieras, ponerle corazón, cuerpo y alma, ¿sabes? Y darle para encima sin fallar día a día, acercarte un poquito más a tus sueños ya. ¿Talento de la República Dominicana que están en tu catálogo para grabar, para montar, para hacer todo eso que ha grabado, que ha hecho? ¿Cómo la realidad con la música nuestra? Pues sinceramente yo estoy abierto después que se haga buena música, entiende, yo estoy abierto, le doy mi respeto a muchos de los que ni siquiera se imaginan que sé quiénes son, entiende, porque como te digo, ya la República Dominicana siempre el movimiento como tal lo veía de antes, así que quién sabe, me gustaría colaborar con Féminas de acá también, de RD, sé que hay muchas mujeres que tienen talento acá y me gustaría, por mi sueño, mi sueño es grabar con el artista dominicano Romero Santos, ese es mi artista favorito que con el favor de Dios sé que se va a dar. ¿Por qué con Romero? Pues no sé, siento que la responsabilidad como llevó la bachata, el nivel que llevó la bachata, pues me gustaría que fuera un nivel que yo llevara lo que hago, entiende, es como la bachata salió del underground también, entiende, y él la llevó, la comercializó, está la bachata y está hasta Romeo Santos, entiende, el que escucha a Romeo es fan de Romeo, yo quiero que el que me escucha a mí sea fan de Montauber, que se sepa todo mi repertorio completo. Gracias, gracias Montauber, antes de marcharte un cortito para esa chica que está viendo tu música, si lo puede hacer con nosotros, hay a Capelón. Pues dice, piensan que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la llamo y no la escribo, y si supieras las cosas que hacemos cuando no hay testigo, Anthony Gwynn, el John King, Easy Money Baby. Gracias, gracias a todos.